No hay más nadie, Leonel Valvente. Vengo desde Garbán de Neiva, apoyando al próximo presidente de la república, Leonel Fernández. Hace falta, Leonel, y el pueblo lo pide. Y usted mire, mire como que la pruebe esto, mire, son cuatro ángulos que tiene esa toronja. Y los cuatro ángulos están tirando gente a sí misma. Dicen la gente que no lo quieren. ¿Y qué es ese grupo de gente aquí? ¿Sí querían gente, gente? ¡Ay! ¡A mil veces! Un millón y más. Vamos por más. ¡El primer ruido, Bernal! Hemos iniciado una jornada. No hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la república americana! Y volveremos a ganar en el 2020 con más del 50%. Así iniciamos hoy, arroba meridiano.cn. Quédese en los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Buenas tardes, don Willy. Que estaba perdido el señor Ramírez. Y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Osniel estuvo el domingo dentro del Palacio de los Deportes, en ese acto de los peledeístas perteneciente a la rama de Leónel Fernández. Se puso tan contento que se perdió dos días. Osniel, cuéntame tu punto de vista sobre ese evento. Bueno, el domingo no es lo mismo uno contar desde afuera lo que se vivió en el Palacio de los Deportes, Virgilio, Travieso Soto, a uno estar dentro. Yo llegué bien temprano a esa actividad y ya desde las 8 de la mañana, desde las 7 y tanto, el flujo de personas era increíble. Hay que decir que solo esta actividad era de dirigentes, dirigentes, coordinadores, movimientos del sector externo. No estamos hablando del pool de 1.225.000 personas de los formularios que ya están registrados y en la plataforma del sector del presidente Leónel Fernández. No. Estamos hablando de los dirigentes que han ido haciendo el trabajo día por día en las calles, conversando con las personas, inscribiendo en estos formularios. Y hay que decir, mis queridos amigos, que eso fue apoteósito. ¿Qué es el cambio? Solo pensar que ya para las 9, 9.15 de la mañana, yo tengo fílmicas en mi teléfono celular de que ya no cabía un alma. Y por los cuatro costados era entrando gente, entrando personas, entrando personas. Y yo decía, pero Dios mío, solo dirigentes, los que han estado dirigiendo los esfuerzos concentrados, como se les conoce, los que han estado trabajando en ese mano a mano, no simplemente firmando un documento, porque han querido compararlo a lo que pasó en el año 2012. Ustedes recuerdan aquellas dos millones de firmas que le entregaron al presidente Fernández. No es lo mismo. Estamos hablando de un proceso donde lo que se está haciendo es llenando un formulario, hasta con las redes sociales, el teléfono celular, la dirección exacta, la afiliación, si es del Partido de la Liberación Dominicana, o acaso es una persona que quizás va a votar por primera vez o no tiene ningún tipo de relación política, y ha decidido, viendo la situación del país, apoyar al presidente Leónel Fernández. Señores, la meta de los dos millones, que es la que el presidente Fernández en su discurso magistral, Leónel, un orador de primera, una persona que usted puede tener la diferencia que tenga, pero hay que reconocer que en términos intelectuales, en términos de conversación, es un verdadero tesoro. El presidente Fernández, hablando de una manera muy... ...que se presentó allí, que quizás es lo de menos, nos estamos hablando del caudal y caudal de personas que llegaron allí ...para darle su respaldo irrestricto. Ya mi compañero lo decía ayer, en el programa en el que yo no estuve aquí, sobre lo que pasó con el tema de las redes sociales. Yo viví eso también adentro. Señores, cada persona que nos acercábamos preguntándole, durante el acto y antes de que empezara el acto, ...no podía darnos la razón de por qué el internet de las diversas prestadoras de servicio, Viva, Orange o Altis, como se llama ahora, y claro, dejaron de funcionar de repente. Pero eso no impidió, con todo y que un grupo de personas pagadas trataron de crear un hashtag... ...a favor del presidente Danilo Medina, que yo no sé de dónde fue que salió eso y de la visita sorpresa. ...en supertendencia se convirtió la actividad del presidente Fernández en las redes. Pero ahí, vivir el Virgilio Travieso Soto, el ánimo, la espontaneidad de la gente. Cuando el presidente Fernández, en su discurso, hablando de manera magistral, dijo, por ejemplo, ...que no había marcha atrás, había que vivir esas masas, lo que sentían, cómo se pusieron, ...porque esperaban que su líder le diera esa dirección. Cuando el presidente Fernández hablaba de la analogía aquella del semáforo, ...de las reglas de juego, que hay que decir que hay un sector del PLD del gobierno, ...el presidente Danilo Medina, sus amigos, sus allegados, que quieren cambiar las reglas de juego. Lo hicieron en el 15, y ahora tienen intenciones, o han querido tener intenciones, ...porque ellos han estado tanteando, como dicen en el campo, para ver si lo pueden hacer. No, pero no es un sector ni de ese grupo, es el líder de ese grupo, que es Danilo, ...que maneja a esa gente, y le dice, no, yo quiero seguir siendo presidente. Pero qué vergüenza, ahí hay abogado, hay un abogado, que el amigo Fernando Fernández, ...le llama el abogado Letrina, que yo veía un escrito de él en el año 2011, ...porque hay que ver que aquí hay gente de caretada, dice una cosa un día, ...y cuando le conviene, de repente cambia su versión profesional, de toda manera, ...porque su principal fuerte es el dinero, y si el dinero no está, pues entonces, ...en qué se convierte esa persona. Y yo lo veía hablando en el 2011, su posición sobre lo que debía ser la reelección, ...que a propósito, esa persona era el mismo abogado de Hipólito también, ...que qué coincidencia, que sea el mismo abogado de José Ramón, del gobierno, ...y que siempre salga con unas posiciones tan disparatosas, ...evidentemente uno tiene que entender qué es lo que se está moviendo ahí. Ese mismo abogado hablaba de que la reelección no debería ir, ...y de que no debería ser en el año 2012, 2011. Pero qué casualidad que esa persona, de repente, haya cambiado su criterio, ...su pensamiento, qué fue lo que lo movió, qué fue lo que lo convenció, ...para que cambiara eso. El hecho es que el acto del domingo envía una señal inequívoca, ...de que el presidente Leonel Fernández en el año 2020 volverá a ganar, ...como él dijo, con más del 50%. Eso fue solo una muestra, dirigentes, coordinadores, movimientos de apoyo, ...que no pudieron entrar todos, Willy, afuera había más gente que adentro. Yo estaba, yo estaba ahí, yo vi, comenté eso ayer. Mira, pero fuera de esas proyecciones que tú haces, ...en el fin de semana pasado, ayer hablé de eso, pero hoy quiero enseñar las imágenes. Hubo como una rebelión dentro del danilismo. Ustedes vieron gente que tiene sus proyecciones propias como políticos, ...pero que se consideran parte de lo que usted llama ese sector que gobierna el país. Creo que le pusieron un stop al presidente. Y si usted lo quiere considerar una rebelión, pues considere. Hubo declaraciones de Francisca de Domingo Esbrito, ...hoy reseña la prensa unas declaraciones inusuales en Carlos Amarante Vareta, ...y hubo, yo creo, legalmente y políticamente, ...la posición más clara y más tajante en contra de la perpetuidad en el poder de Danilo Medina. Y la pronunció el secretario general del PLD, presidente del Senado, ...y aspirante a la presidencia de la República en la pre-campaña del PLD. Esas declaraciones las dio mi amigo Reynaldo Párez. Vamos a verlas y pónganle atención a lo que dice Reynaldo. Reynaldo Párez. ...no es tardada para una eventual reputulación del compañero de Danilo Medina. En primer lugar, la constitución se lo prohíbe. Se le dio la oportunidad para que pudiera aspirar de nuevo en el año 2016. Y quien les habla fue el que presentó y elaboró y redactó el texto del proyecto de ley para que le gustara a las ablanjas. y quien les habla también fue quien redactó y elaboró el proyecto de reforma a la constitución en su artículo 124 y el transitorio y quien les habla también fue el que elaboró el proyecto con el tipo de 15 puntos en que el comité político abrió un acuerdo nada de eso es simple bueno ahí está más claro ni el agua quien les habla fue Reinaldo fue el carpintero de la constitución y fue el que incluyó el que redactó el artículo 20 el transitorio ese que hoy el presidente Danilo Medina quiere burlar de momento entonces tenemos rebelión en el danilismo porque esta mañana se hace eco la prensa de unas declaraciones de Carlos Amarante Maret quien fue ministro del interior y que fue lo que dijo Carlos Amarante él dijo que el gobierno dominicano ha soltado a su suerte al pueblo dominicano con lo referente a la seguridad ciudadana eso no lo ven dos vertientes número uno le dio un cajetazo a su propio gobierno y al presidente Danilo Medina lo hace quedar muy en ridículo al decir que no hay ningún tipo de acción para que el tema de la seguridad ciudadana que es uno de los temas más espinosos y que según Gallup el 75% de los dominicanos está sumamente preocupado por esto porque entiende que el gobierno no ha tomado ninguna medida sana él está diciendo que es así pero lo peor él era ministro de interior y policía entonces ¿qué fue lo que hizo ese señor? el presidente nunca supervisó a Carlos Amarante Maret fue una reacción díscola producto de que ni dirá él como dijo como diría Reinaldo o Dominguez Brito ni tanto huele la flor ni tanto huele la flor cuando en la historia dominicana se escriba o se escriba esta época el presidente va a pasar como un ridículo como un hombre sin palabras como un hombre aferrado a un poder ambición ambición de mantenerse en el poder el creador de una capa económica sin ninguna sustancia ni explicación de origen y ese grupo de esos precandidatos le está diciendo pare eso que nosotros también estamos al corriente inclusive hay gente mucho más preparada en muchos campos que el señor Medina que que es un político del patio lo que hacen los políticos del patio eso es sin ningún tipo de visión que no sea la perpetuidad en el poder vamos a cambiar de tema tú sabes que el presidente Mejía anunció que para el 2 de septiembre se va a lanzar ¿de dónde? cuidado por quinta ocasión ya Hipólito tiene 77 años y se va a lanzar está en su derecho todavía no le prohíben nada en un acto que será el próximo domingo a las 11 de la mañana pero me llama no por televisión me imagino que el acto no puede durar más de 15 minutos porque después que Hipólito dura de 10 minutos empieza a rebalar con las letras pero tiene meses grabando eso me dicen que va ¿cuántos meses que tiene? 6 o 7 meses grabando eso que él se va a lanzar y ya ya parece que lo tienen listo entonces Eddie Olivares quien es su vocero dice una cosa mira el que anda con cojo cojea porque Eddie hasta ese punto era coherente pero fíjate lo que dice Eddie Olivares a partir del domingo se inicia la hora de la verdad porque lo que había ocurrido es decir lo que ocurrió ya empieza a pifiar lo que había ocurrido no lo que ocurrió Eddie anteriormente lo que había ocurrido Eddie porque si anteriormente lo que había ocurrido o lo que ocurrió anteriormente no lo que ocurrió porque si ocurrió es que fue antes ¿verdad? eso fue impólito por eso te digo el que anda con cojo cojea lo que había ocurrido eran actividades propias de una ilusión dice él y ahora termina la ilusión en el PRM y termina la verdad y termina la verdad porque en tripólito Eddie y termina la verdad con toda la seguridad de que Mejía va a ser el candidato presidencial del PRM yo no sé si usted entendió en buen español y los políticos tienen que que por lo menos saber transmitir los mensajes porque en Eddie Olivares que es un hombre que maneja el idioma hasta cierto punto se nota una incoherencia tal que viene como de decir algo que él no cree cuando usted no cree en una cosa que está diciendo entonces usted se confunde y utiliza mal los términos y se vuelve un tollo hablando eso es común y politada lo que Eddie dijo no eso lo que sucede es mi querido amigo Willy que cuando a ti te ofrecen la senaduría de la provincia de Santo Domingo tú haces lo que sea para que quien te la ofrezca por lo menos haga menos el papel de ridículo y a Eddie le ofrecieron eso y el tatoreando bueno es que él conoce eso lo que pasa es que no es fácil ganarle a dos o tres que tienen más tiempo haciendo campaña en el partido de él yo no creo que el PLD va a traer lleva a Cristina Lizardo pero Cristina está ¿por qué no explica el tema de Punta Catalina? ella no puede ir ahí no y dejó sin un chelo el senado se lo llevó todo entonces no pero yo votaría por el otro hasta por Eddie Vaina a mí me dicen que es perfecto Acosta yo estoy de acuerdo es un hombre preparado con un perfil él debe ser bueno no nos adelantemos lo que sí que el PLD tiene que ir al fino en eso de seleccionar a sus candidatos porque no es verdad que un tipo que asuma posiciones anticonstitucionales la población lo va a apoyar esa gente lo vamos a señalar aquí para que no voten por ellos tan sencillo como eso vamos al cambio tenemos a Claudio Camaño en breve no se muevan no se muevan